hey parceros en esta aventura vamos para el municipio de leria y es que leria es un municipio ubicado en el norte del departamento del tolima a unos 73 kilómetros de su capital Ibagué, leria cuenta con unos 26 grados les aseguro que su temperatura se siente mucho más caliente así que si desea visitar este hermoso municipio no olvide tomar un baño sea de piscina o sea de río les aseguro que el clima es perfecto leria es un municipio central para donde usted quiera ir se puede ir si quiere ir para Ibagué armenia cali puede hacerlo si usted quiere ir a bogotá también puede hacerlo es un municipio de colinda con onda con venadillo mejor dicho más central para donde este municipio fue fundado por una señora que llamaba manuela arciniegas creo que fue arciniegas bueno ustedes me me estarán corrigiendo y aunque este municipio tiene historia como todos los municipios del tolima los primeros pobladores de esta región fueron los indios bleos y los coloyas de la tribu los panches quienes alcanzaron un gran desarrollo en agricultura y en 1538 sebastián de velarcázar según la historia descubrió estas tierras yo creo que los que descubrieron estas hermosas tierras fueron los indios pero bueno continuemos con esta historia su fundación se realizó el 26 de junio de 1777 fue por el virrey manuel antonio flores quien dio vía legal al nuevo poblado su fundadora fue la señora manuela arciniegas dueña de la hacienda peladeros quien donó los terrenos para la nueva población la cual tomó como nombre el de la hacienda llamándose entonces parroquia de nuestra señora del buen suceso de peladeros nombre que conservó hasta 1851 cuando un cura español de origen catalán cambió su nombre al hoy conocido como leer ya su municipio aquí se corren mucho lo que son las carreras de moto aquí por las calles y señores aquí de pronto y no he llegado pero pero ustedes pueden buscar y ver aquí hay carreras de motos aquí carreras callejeras ya pues ya legalizadas después de rx y todo viene y corren acá las motos dos tiempos esto tiene de curioso cosas curiosas de leer ya como las nueve de la mañana y ya estoy sudando ya estoy sudando es un pueblo caliente calientico sabroso para echar piscina para para ir de baño de baño por aquí hay muchas partes donde usted puede ir a echar el baño piscina lo típico en tierra caliente cierto bueno estamos en leería tolima esto queda en el norte del tolima por aquí cerca de venadillo esto queda sobre la vía principal que va de ibagué a a onda bueno esto es una vía nacional esta vía también comunica con medellín leería leería se lo ve por fuera no sé creo que lo ve de cerca usted pasa por leería y les piensa sé que un pueblo muy pequeño y no deberías un pueblo grande no creo yo leería tiene mucho comercio está dentro de estos municipios de buracá de tierra caliente para llegar al señor patrofíl y 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 ¡Vamos! ¡Vamos!